Ojo Ferran, Ferran para la Min, la descuelga buscando el remate a propia puerta, gol, 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 el centro desde la izquierda buscando el desmarque de la miña mal, la descuelga el chaval, buscaba la conexión guardería, porque el que entraba ahí era Fermín pero el veterano, Sergio Ramos, hoy más que nunca él no quería, desvía el balón y permite al Barça, Sergio Ramos romper el 0-0 en el marcador celebra Montjuic el gol de Sergio Ramos lo celebran los culés el gol de Sergio Ramos en propia puerta, el centro de Ferran, la descuelga Yamal, y aparece Ramos, él no quería, para invocarla al fondo de su propia portería 31 y medio, segunda parte, marcó Sergio Ramos en Montjuic, el Barça 1 Sevilla 0 es el primero ha marcado Sergio Ramos, Ponce en propia puerta